Me gusta bailar la cosa La cumbia, la cumbia de Cúcuta Lo que se baila en Colombia El ritmo que es nacional La cumbia buena me llama Y yo la voy a cantar No se olvide caballero Que hay que ponerme a brincar Me gusta bailar la cumbia La cumbia de Cúcuta Lo que se baila en Colombia El ritmo que es nacional Oiga la cumbia señores Nunca la olvidarán Que la cumbia ya procede De la hermana Colombia Me gusta bailar la cumbia La cumbia de Cúcuta Lo que se baila en Colombia El ritmo que es nacional Que a todos los colombianos Y al público en general La cumbia extraña le toca La cumbia de Cúcuta Oye Colombia La cumbia de Cúcuta Los trombones ya van a sonar La cumbia de Cúcuta Y luego yo le voy a inspirar La cumbia de Cúcuta La cumbia buena me llama La cumbia de Cúcuta La cumbia de Cúcuta La cumbia de Cúcuta La cumbia de Cúcuta Oye Caraca La cumbia de Cúcuta Ay, 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 qué bueno va La cumbia qué buena está Con la vela en la cabeza La cumbia de Cúcuta Ay, qué bueno va La cumbia qué buena está Ay, ay, ay Ay, nada más Vamos a ver, mamá Vamos a ver